Después de ni se sabe cuántas secuelas tuvo La Familia Hadas en acción real y también que estuvo en series y en series de animación, porque en películas eso tuvieron dos así en el cine pero luego en vídeo sacaron un huevo de secuelas con un montón de actores diferentes siempre, pero ahora llega una nueva adaptación, un nuevo remake, ya que es esto, ya no sé ni lo que es, bueno otra nueva peli de La Familia Hadas que en esta ocasión parece que vuelve pero en animación, en animación 3D. Y aquí tenemos la primera imagen que nos sale un poco muy a lo Tim Burton, a mí al menos se me asemeja a Tim Burton y bueno, en el reparto los que ponen las voces, porque obviamente no saldrán ellos, pondrán las voces en la versión americana, en la versión española, pues aquí a saber qué voces nos ponen, seguro que nos ponen algún famosito de turno. Charlize Theron como Morticia Adams, Chloe Grace Moretz como Miércoles, Oscar Isaac como Gómez, Alison Janney como Margauss, ni idea. Finn Wolfgang como Pushley Adams, Nick Kroll como Tío Fester, y White Miller como La Abuelita. La película se pretende estrenar el 11 de octubre, pero de 2019. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y aquí tienes otros interesantes vídeos para poder ver. Y alégrame el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!